Don Juan el cura Don Juan el cura Canta por Saurillana porque le rocieron Y a este paso jubila a San Pedro en las puertas del cielo Don Juan es cotado, Don Juan es de olivares Y con su por fiesta ha cruzado siete mares Ahora que se ha hecho mayor, él se ha vuelto más grandioso Será la gracia de Dios, de Dios todopoderoso Con Don Juan me lo tiré, él me dio la comunión Con Don Juan me confirmé, y a este paso me va a enterrar Le gustan mucho los dulces y no se pone insulina Él echa los pasteles, un poco de agua bendita Don Juan es cotado, Don Juan es de olivares Y con su por fiesta ha cruzado siete mares Ahora que se ha hecho mayor, él se ha vuelto más grandioso Será la gracia de Dios, será la gracia de Dios, de Dios todopoderoso Don Juan es cotado, Don Juan es cotado, Don Juan es de olivares Y con su por fiesta ha cruzado siete mares Ahora que se ha hecho mayor, él se ha vuelto más grandioso Será la gracia de Dios, de Dios todopoderoso Don Juan es cotado, Don Juan es cotado, Don Juan es de olivares Y con su por fiesta ha cruzado siete mares Ahora que se ha hecho mayor, él se ha vuelto más grandioso Será la gracia de Dios, de Dios todopoderoso Don Juan es cotado, Don Juan es cotado, Don Juan es de olivares Y con su por fiesta ha cruzado siete mares Ahora que se ha hecho mayor, él se ha vuelto más grandioso Será la gracia de Dios, de Dios todopoderoso Gracias por ver el video Gracias por ver el video.